El vampirillo Roberto El vampirillo Roberto te va a dejar boquiabierto Toma sangre en escabeche pues tiene colmillos de leche Y aunque aún es pequeño, tiene ya un lindo sueño Quiere ser un chupóptero y viajar en helicóptero De este cuento no te bajes que ya vienen los personajes Su madre se llama Renata y solo bebe sangre horchata Su padre es Don Ramiro porque rima con vampiro Y Paola es una humana con ojitos de avellana Roberto traza una triquiñuela para escapar de la escuela A un árbol decide subirse y salta para divertirse Pero salta sin recordar que todavía no sabe volar Y en el suelo se ha quedado un poquito espachurrado Su padre está enfadado A tu cuarto, castigado Su madre le recomienda que se lleve la merienda Y Roberto está aburrido, merendándose eso hervido Y asomado a su ventana porque le da la gana Roberto siente que su ente se ajalora de repente Cree divisar una humana y salta desde la ventana Aletea mucho un brazo y tras pegarse un zurriagazo Correa por el alimento Este verso queda exento De pronto, el sol se esconde Y sin saber de dónde Llega un terrible alarido que te deja estremecido Dos dientes pierde Roberto, el vampirillo inexperto Al confundir la farola con el cuello de Paola Mas Paola no se asusta Y parece que le gusta Guiña un ojo al vampiro Y Roberto da un suspiro Yo también soy vampirilla Y le besa en la mejilla Y Roberto se ha quedado Rojo, rojo, colorado Su madre abre la puerta Y Roberto se despierta ¡A levantar, pequeño! ¿Tuviste un dulce sueño? Roberto pega un brinco Busca a Paola con ahínco Pero ya nada es lo mismo Todo ha sido un espejismo Pues mamá se llama Rufa Y toma la horchata de chufa Papá cualquier chorrada Porque no rima con nada Ni vampiros ni puñetas Son vulgares marionetas De un cuentista algo chiflado Y rojo, rojo, colorado Este cuento ha terminado ¡Ay, mi cuello! 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 Gracias.